Volvemos del campamento Todo destruido No tenemos otra cosa que hacer Que volver Pintas Calle Salta Argentina, departamento de Iruya Una de las fincas más productivas del país Bosques prístinos Certificación forestal Cumple todas las normas de higiene y seguridad Su madera es vendida a todo el mundo Y a otros planetas Reserva a la ciudad de Iruya De la ciudad de Iruya Para la ciudad de Iruya ¡Acas! Todas las odiamos ¡Otro! ¡Dale! ¡Toma! ¡Que odio! ¡Que odio! ¡Que odio! ¡Toma! ¡Que odio! Trabajo ¿Qué pasa? Número 2 Baja Baja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Zona de vaca, ¿eh? ¡Chino! ¡Chino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! En la cabeza, ¿eh? ¡Vaca, mierda! ¡Dale! ¡Ah, la conchera! ¡Gracias!